Música Música La luna por el oriente Alumbrado el amanecer Óbrame la fuerza de sinistar Que tomate el sol Que tomate el sol Que tomate el sol Música La luna por el oriente Alumbrado el amanecer Óbrame la fuerza de sinistar Que tomate el sol 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 La duda por el oyente, a lo que la va a meter Ábrame la fuerza de tecnicas, que toma el tesor La luna por el oriente, a lo que la va a meter Ábrame la fuerza de tecnicas, que toma el tesor La luna por el oriente, a lo que la va a meter Te pide su persona que hiciera, que te pueda morir Que te pide su vida, que te pueda morir La luna por el oriente, a lo que la va a meter Te pide su vida, que te pueda morir